¿Podemos averiguar cuánto es 2 elevado al acero utilizando un ejemplo de la vida cotidiana? Mis queridos amigos y mis queridas amigas, la respuesta es sí, se puede. ¿Cómo? Utilizando una hoja de papel. Miren qué belleza, miren esta hermosura, escuchen. ACMR, ¿ok? Ok, ok, ok. Lo que vamos a hacer es, a esta hoja la vamos a ir doblando. Le vamos a ir haciendo pliegues. Y a medida que yo efectúo pliegues, voy a anotar en un cuadro que voy a hacer acá, cuántas regiones quedan determinadas. Hago una tablita donde acá voy a anotar la cantidad de pliegues que yo realizo y acá la cantidad de regiones que obtenemos. ¿Estamos? ¿Qué sucede si a esta hoja yo le hago un pliegue? Me agarro, la doblo y miren, ¿cuántas regiones quedaron determinadas? Una, dos. Ok, anotamos dos regiones. ¿Qué sucederá ahora si yo a esto la doblo dos veces? Un doblez, segundo doblez. Vamos a ver cuántas quedaron. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Ok, ok. Obtengo cuatro regiones. ¿Qué sucederá si hago tres pliegues? Uno, dos, tres. Ok, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Obtengo ocho regiones. Un pliegue más. Cuatro pliegues. Uno, dos, tres. Cuatro. Tiene nervioso, tiene nervioso. Miren, ok, ok. Si hago cuatro, cuenten. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis. Dieciséis regiones. ¿Lo van viendo? Si generalizo esta idea, dos elevado a la cantidad de pliegues me va a dar como resultado la cantidad de regiones. Dos elevado a la uno me da dos. Dos elevado a la dos me da cuatro. Es la región. ¿Lo van viendo? Siguiendo este patrón. Si yo hago cero pliegues, ¿cuántas regiones voy a obtener? Una. Dos elevado a la dos me da 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 dos me da